Baúl, lo recuerdo Baúl, lo recuerdo Baúl, lo recuerdo Baúl, lo recuerdo El gallo de mi vecina, ha estropeado a mi gallina, el gallo de mi vecina, ha estropeado a mi gallina, la vecina de aquí al frente, la vecina de aquí al frente, me ha curado las heridas, me ha curado las heridas, pero en vano. Mi querida vecinita, como le gusta gallina, mi querida vecina.